Ven cerca mío Caballo violeta Tu sangre es furia No es nuestro el río Extraña luna Nos cubres de sal Junto al mar Déjame en ti Ya soy parte en tu alma Ven cerca mío Caballo violeta Tu sangre es furia No es nuestro el río Presientes el viento Al decirme adiós Cuidare Viene Ven Ven Tu vas Tu vas No es nuestro el río Gracias por ver el video.